La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, se integró al Centro de Atención Ciudadana 311, que dirige la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG, en coordinación con todas las entidades gubernamentales. El 311 es el contacto multiconal para que la ciudadanía obtenga información precisa y confíe sus quejas, denuncias, ideas y sugerencias a las entidades del Estado. Al integrarse a esta innovadora plataforma tecnológica, las personas interesadas en las oportunidades que brinde CENACIT podrán recibir información de manera rápida y eficaz 24 horas, 365 días del año, a través de los contactos del 311 a nivel nacional.